Hola amigos, soy Manuel del Chúcaro y hoy quiero hablaros de esta mochila de Dasnay & Tiger, en concreto la Combat Pack. Es una mochila de tamaño medio que tiene unas dimensiones de 50 x 28 x 12 y es capaz de albergar 22 litros de volumen de transporte. Su peso en vacío es 1,4 kg y es una mochila bastante polivalente. Primero externamente podemos comprobar que lleva dos grandes bolsillos frontales, en la parte superior tenemos una banda de velcro para nuestro name tag o identificadores, las galletas de toda la vida. También tenemos una banda un poco más amplia para poder poner un tipo de identificación y demás. Y tenemos, como os comentaba, los dos bolsillos frontales, ambos completamente recubiertos en molly para poder añadirles más pouch y equipamiento según necesitemos. Tanto el bolsillo superior como el inferior constan por dentro de un bolsillo de malla para poder albergar objetos pequeños para que no se nos pierdan ni se queden desperdigados por el bolsillo. A su vez, aquí dentro tenemos una banda elástica para poder guardar distintos objetos, como pueden ser linternas, bolígrafos, mecheros, en fin, lo que cada uno necesite. El bolsillo superior es exactamente igual, como os comentaba, solo que aquí arriba tenemos un pequeño enganche para dejar las llaves y que no estén por ahí pululando por dentro del bolsillo. Siguiente detalle en el lateral, como os comentaba, tenemos aquí arriba dos enganches, uno por aquí y otro por aquí, para poder pasar más material, una cinta para sujetar más material, perdón, que se engancharía desde ambos extremos. A su vez, en la parte inferior tenemos más molly para añadir bolsillos y pouch. A su vez, en el apoyo de las caderas tenemos un bolsillo a cada lado, lo podemos observar aquí y aquí, para poder llevar a mano una cámara de fotos, un móvil, en fin, lo que cada uno necesite llevar. A su vez, podemos observar que las asas son ajustables, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto está diseñado para que el usuario que lleve armadura o placa pueda ajustársela, no solo desde abajo, sino desde arriba, para poder llevarla de una forma mucho más ergonómica y cómoda. También tenemos dos D-rings, aquí para colgar objetos y material. Y en la cinta del pecho es ajustable a través de una pequeña banda elástica para que no nos moleste. Como podéis observar, tiene salida y compatibilidad con sistemas de hidratación. Y el asa de transporte es un asa robusta, firmemente construida, para poder llevar la mochila de un lado al otro. Tiene, como podéis comprobar aquí, dos hebillas y dos cintas para reducir el volumen de la mochila, si no es necesario que esté completamente desplegada. Vamos ahora con el compartimento principal, que se abre hasta dos tercios del algidú total de la mochila. Observamos que aquí tenemos un bolsillo para colocar nuestra bolsa de hidratación, y poder sacarla por aquí, la manguera, y poder beber agua sin necesidad de quitarnos la mochila. A su vez tenemos aquí otro bolsillo superior para pequeños documentos, objetos pequeños, ya que el bolsillo, como se puede comprobar, es bastante amplio, y si lleváramos objetos pequeños acabarían por ahí perdidos en el fondo de la mochila. La mochila, como es por tradición en Tasmania, está disponible en tres colores, el negro, el oliva y el khaki, como podéis comprobar yo tengo una mochila de estas, la uso en mis salidas diarias, está siempre en el maletero de mi coche, y además de estos tres colores tenemos el Multicam en Cordura 500, os recuerdo que esto es Cordura 700, cualquiera de los tres colores, y a su vez la tenemos en Flectal, el camuflaje alemán, que en ese caso sería de fabricación en batería de textamina. Como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página de Tasmanian de este producto, la Combat Pack, como así también la dirección de mi página web y mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis, información que queráis ampliar o simplemente poneros en contacto. Espero que os haya gustado este vídeo sobre esta mochila, que le deis buen uso y que la disfrutéis mucho. Como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.